Ahora vamos a ver, sin embargo, la importancia de que el cuerpo base contenga suficientes raíces de la unidad. Vamos a probar que, a diferencia de lo que hemos visto en el programa anterior, con una extensión en apariencia similar, en este caso, cuando el cuerpo base es simplemente q, que no contiene raíces de la unidad, más allá del 1 y el menos 1, q de raíz de 2 más raíz de 2 sobre q no es radical. Y vamos a argumentar por reducción al absurdo. Si lo fuese, pues q añadiendo raíz de 2 más raíz de 2, ¿qué sería? Sería algo de la forma q de a para algún cierto número a que cumple que a a la n está en q. Vale, entonces, ¿esto qué significa? Entonces, este a es raíz del polinomio x a la n menos a a la n, que es un polinomio con coeficientes en q. Vale, pero ahora, ¿qué sucede? Pues que sabemos que q, añadiendole raíz de 2 más raíz de 2 sobre q, es de Galois. Esa era la ayuda del problema anterior, y lo sabíamos por el primero de los problemas de los vídeos de este tema. Sabemos que esto es una extensión de Galois. Por tanto, q de a sobre q es una extensión de Galois. Muy bien. q de a sobre q tiene que ser una extensión de Galois. Pero vamos a llegar a una contradicción. Vamos a ver cómo. Vale, q de a sobre q es una extensión de Galois de grado 4. Ahora. ¿Cuáles son las...? Vale, a ver, entonces. Q de a sobre q es una extensión de Galois. Voy a escribir lo que he dicho. Es una extensión de grado 4. Porque ese es el grado de la extensión que tenemos en el problema. Vale. Vale. Y por tanto, como es una extensión de Galois, pues sabemos que el irreducible de cualquier elemento, bueno, perdón, el irreducible del polinomio a sobre q, es un polinomio de grado 4. Y se extiende sobre q de a. Vale. Porque, a ver, que q de a sobre q es una extensión de Galois significa que es normal. Y una caracterización de las extensiones normales que vimos en el tema 7 es que una extensión es normal si, solo si, el irreducible de cualquier elemento se extiende sobre el cuerpo grande. Vale. O sea, que el irreducible de a sobre q tiene 4 raíces en q de a. Tiene 4 raíces distintas, porque un polinomio irreducible no tiene raíces múltiples, en característica 0, en q de a. Vale, pero q de a era q añadiendole raíz de 2 más raíz de 2. Entonces, lo que me interesa de esto es que q de a está dentro de r. Vamos a ver que el irreducible de a sobre q no puede tener 4 raíces en r. Vale. Y para ello, lo que vamos a utilizar es que el irreducible de a sobre q es un polinomio de grado 4 que divide a x a la n menos a a la n, porque este es un polinomio que tiene a como raíz. Y ahora, vamos a llamar a este g. ¿Cuáles son las raíces de g? Las raíces de g son raíz enésima de a a la n, o sea, a. Y luego, bueno, simplemente lo voy a poner así. raíz enésima de a a la n, o sea, a, por zeta a la j, con zeta una raíz enésima primitiva de la unidad, por ejemplo, e elevado a 2pi entre n, y j desde 0 hasta n-1. Y ahora, la cuestión es la siguiente. Si zeta a la j, ¿vale? Ahora, zeta es una raíz de la unidad. Cualquier potencia de una raíz de la unidad es una raíz de la unidad. Y las únicas raíces de la unidad reales son 1 y menos 1. Bueno, o sea, si zeta a la j está en r, entonces zeta a la j es 1 o menos 1. Conclusión. G tiene, como mucho, dos raíces reales. Pero hemos dicho que el irreducible de a sobre q tiene cuatro raíces reales, pero el irreducible de a sobre q divide a g. Esa es la contradicción que estábamos buscando. Y esta contradicción nos dice que q añadiendo raíz de 2 más raíz de 2 sobre q no es radical.